A los creyentes lectores, que vendrá ahora un momento de resurrección. ¿Y para quién es ese momento de resurrección? Pues ese momento de resurrección será para los mártires que han muerto, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de la persecución en los tres años y medio de la gran tribulación. Entonces, esos que han muerto, pues, antes del milenio, Jesús descendiendo con la iglesia, según los dispensacionalistas, Jesús descendiendo con la iglesia, entonces ellos resucitarán para entonces reinar con Cristo por mil años. No, dice que será sólo para los mártires, dice bienaventurados los que hayan resucitado, ¿dónde? En la primera resurrección. Porque según la postulación dispensacionalista o milenialista, la resurrección general será después del milenio. ¿Verdad? ¿En ese grupo este Esteban? ¿Están en ese grupo? No, aquí venimos, bueno, aquí venimos con las interpretaciones de las escuelas. Porque los dispensacionalistas, acuérdense que el término dispensacionalismo lo que implica es dispensación, es decir, periodo de tiempo. Entonces, el dispensacionalista dice, el dispensacionalista dice que la iglesia, como no va a pasar por la gran tribulación, pues obviamente vivirá la experiencia de la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos en el proceso del rapto. ¿Antes de qué? Antes de la gran tribulación. Por lo tanto, claro, aquí venimos a los que, a la otra escuela, a la otra escuela que cree que los cristianos pasan por la gran tribulación y dicen, no, 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 eso no es así, eso no es así. Todos, todos esperamos allá abajo hasta la hora, hasta la hora de la resurrección y seremos resucitados en el milenio. Seremos resucitados en el milenio. Y ahí en el milenio entonces disfrutaremos. Pero desde luego, los dispensacionalistas que postulan el concepto del rapto, dicen, no, porque la Biblia dice que cuando Jesucristo venga, vendrá con sus santos millares. Y desde luego, al venir con sus santos millares, la Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y por ser el cuerpo místico de Jesucristo, al venir Cristo, con Él tiene que venir que, implícitamente, ¿qué? Ya la Iglesia. Obviamente, yo preferí no hacer el estudio desde una sola escuela, porque entonces dejaríamos de considerar las otras, pero por el otro lado, si nos metemos en una, tendríamos que estar, como decía Aníbal González de Izarri, y ahora las noticias en detalle. Si tendríamos que ir a un proceso de detalle que realmente se nos haría puesta arriba, además de que no nos enriquecería, porque estaríamos trabajando solamente con una sola escuela, y esa no es mi intención. Adelante, adelante. Y así, referente a lo que se está pidiendo hoy en día, a nivel individual, hay un movimiento de actividad dentro y fuera de Israel, de individuos judíos. Sí, obviamente todo judío que se convierta al cristianismo viene a formar parte de la iglesia cristiana al presente, viene a formar parte de la iglesia cristiana y dentro, digamos, si lo vamos a ver dentro de la interpretación de una escuela dispensacionalista como es la escuela del pastor Julio Rivas, ¿no? Si lo vamos a ver dentro de esa escuela, él va a postular y va a decir que los judíos que se están convirtiendo al cristianismo hoy formarán parte del cuerpo glorioso de Jesucristo que será levantado en el rapto. Sí, eso lo, sin lugar a dudas, lo van a postular de esa manera. Claro, eso no niega el hecho de que hay un trato de Dios directo para con Israel a nivel nacional. Pero el día aceptable, el día de salvación es hoy y desde luego la consigna de la cristiandad es proclamar el evangelio a todas las naciones. De hecho, en lo que Jesús enfatizó Dios que primero tenía que ser predicado el evangelio en Jerusalén. Por lo tanto, no se puede perder de vista que la proclamación del evangelio tiene que seguir siendo en Israel. De hecho, abundando en lo que tú señalas, ahora mismo hay ministerios cristianos establecidos en Israel, directamente en Israel, promoviendo precisamente proyectos evangelísticos para ganar a judíos para la fe cristiana. Y lo están haciendo con un éxito extraordinario. Ahora, ¿viste? Sí. Sí, 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 y ya vi la, si él está dentro de la escuela dispensacionalista. Yo te diría que la mayoría de los movimientos pentecostales, todos están dentro del contexto de la escuela dispensacionalista. Y vuelvo de nuevo a señalar, o sea, sus argumentos no están en el vacío, ¿sabes? Yo puedo no concurrir con el Pastor Rivas en algunos planteamientos, pero sería irrespetuoso en mi parte pensar que él está en el vacío. No, yo entiendo que, además de que lo que el Pastor Julio Rivas presenta y señala, no es producto de su invención, ¿sabes? Es producto de una escuela que nació por un teólogo de apellido Nelson. Ya a ver si me acuerdo el apellido. Ahorita me acordaré. Y desde luego, este teólogo fue quien desarrolló el concepto dispensacionalista. Es una escuela que tiene más de 100 años y hay, en los Estados Unidos, hay una serie de promotores de esta escuela que son fuertísimos, pero fuertísimos, fuertísimos. Entre ellos, Jorge Robert, Billy Graham, es más de una escuela moderada, pero creen en los retornos de Jesucristo. Pero sí, Jorge Robert, todos estos teólogos de las iglesias asambleas de Dios y de la iglesia de Dios, que son teólogos fuertísimos, que son pastores fuertísimos, todos, todos postulan y sostienen, todos postulan y sostienen la concepción dispensacionalista. Pueden tener sus deficiencias, pero tienen también sus virtudes, ¿sabes? Y en ese sentido, no las podemos sustituir. Emilio, sí. Gracias. Gracias. Las anotaciones de Scofield, precisamente que, de hecho, la razón por la que él hace, o sea, genera un documento bíblico con sus anotaciones, es precisamente porque él es uno de los promotores del dispensacionalismo. Y el que tenga una Biblia de Scofield, no sé si alguien la tiene aquí, pero quien tenga una Biblia de Scofield, tú la tienes. Ahí, sí. El que tenga una Biblia de Scofield, mire, por ejemplo, mirará en el área de Apocalipsis. Ah, pero, si está, esta está, esta está comentada, si está comentada en el Apocalipsis. Sí, está. Está comentada. Mire, por ejemplo, si yo fuese, déjame ver, si yo puedo aprovechar para leerles un poco lo que él dice, lo que Scofield dice sobre Apocalipsis capítulo 20. Mire, déjame ver si lo podemos. La resurrección de lo justo, se menciona en Lucas 14, 13, y en el 14, y en Juan capítulo 5, 29, y establece la diferencia entre la resurrección divina y la resurrección de condenación. Bueno, en este pasaje de la Apocalipsis se revela que por primera vez hay un intervalo entre ambas resurrecciones. Bueno, Satanás, resumen, este ser terrible, quien según parece fue creado como uno de los querubines, según Ezequiel, capítulo 1, verso 5, y ungido para ocupar una posición de gran autoridad, quizá sobre la creación primitiva, cayó de tan exaltada condición por causa de su orgullo.